Muy buenas chicos, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Viggy y el día de hoy estamos en otro capítulo más de Darkslider. El día de hoy vamos a buscar a la reina Murciélago. A ver qué tenemos que hacer, ¿vale? Llamamos algunas alitas. No sabemos qué rollo con ellas, así que... Vamos a ver qué peces. Es para allá, ¿eh? Interesante. Vamos para allá. Gordo de tu puta madre. ¿Estás en serio? Ven acá. El agua te va a enfriar, cabrón. Tito de puta. Me recuperó la vida que tenía, así que... Vamos para allá. ¡Hasta la vida que tenía! ¡Ajá! 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 Madre, contra tu madre En el último capítulo chicos Nos encontramos con un jefe Y libramos a Samael Y ahora vamos por la reina Murciélago Aunque aquí no sé qué pedo Pero bueno Hay cosas que no sé chicos La verdad estoy viendo cosas que Se supone que en teoría deberíamos tener En serio Un poquín calavera En serio No, ¿qué haces? Un corcho, ¿qué haces? Eh, está volviendo Dios mío, se han tocado, casi no llego Ah, es en serio Es en serio No estás tocando las pelotas, es en serio Me asustan Supongo que es por si me caigo Supongo O eso creo Vale Un terreno asfixiante Interesante Nombrecito Oh, eso debe oler Vamos a lo que vinimos Y luego vemos qué rollo Uepa Uepa Y empezamos con los problemas Guerrero muerto viviente Interesante Me aguantan un madero Que es lo peor Bueno, mientras no se defienda Mientras le estoy pasando No, esto está bien Vale Fuera Te rompo Le espinazo Márate de ahí He venido a por el destructor Mi hermano me habló de tu llegada Pero estoy atrapado por una poderosa maldición No puedo ayudarte Cualquier maldición puede romperse Sí, quizá Estos siervos del destructor caminan por el reino de las sombras sin ser vistos Estamos unidos a su sangre Su sangre nos hará libres Ya no puedo moverme por el reino de las sombras He perdido la mayor parte de mi poder No hace falta que entres Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo Pero ¿Con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor? La esperanza no trae la libertad Sí Me encuentra donde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos No puede ser tan difícil dar con ellos Vale, que vengan Vamos al primero Sal de ahí, pedazo animal Echa tu madre ¿Qué esperanza no trae la libertad? Ah, ya Ah, ya Esto no supondrá un desafío para alguien como tú, ¿no? Dale ¿Qué esperanza no trae la libertad? ¿3 Dime Eso pasa por no leer ¡Mierda te! No lo sabías, concha tu madre Nada más me lo estás diciendo de cara ¡Qué huevón! ¡Vámonos! Primero fuera ¡Muchabundo desafío! ¿Qué nos van a pedir ahora? Vale 40 enemigos me parece muy bien Que se dejen venir ¡Vámonos! 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 Madre, concha de tu madre. Me rebano los pies y te paso la cabeza. Las cosas sí se pusieron en serie. Sigue. Sigue. Buena. Me falta uno. Me falta dos. Ven acá, Ojo. Te toca recibir tu paliza. Necesitamos conseguir más vidas, chicos. Porque es sencillo que nos importa. Ahorita las vidas. Vamos con el siguiente. Tercer desafío. Veamos qué nos tienen preparado. Me pregunto qué nos tendrá preparado, ojito, hoy. Uy, mierda. 50 enemigos. Antes de que la infección mate a guerra. Genial. Pfff. 5 enemigos. Un hilo. Pec. 1. Gele. 12. De que hace falta. Te está disponible. Decía. Puede. 6 enemigos. Valle. No. 1. vamos a la mitad, así que no pasa nada oi dale 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 vale chique ay carajo no vete soñó agate gordito, gordito, gordito está que se no vete no vete consegui Ajito, prepárate para lo que te gusta. Sí, claro, cuando quieras, ya sabes. Tío, cuidado, loco. Vámonos. ¡Vámonos! Evento número 4. Solamente nos falta este y liberamos a nuestro amigo de piedra. Le damos que nos pide el cuarto ojito. De muerte instantánea. Ah, bueno. Vale. Esto es fácil. Carajo, pensé que era fácil para que hable. Muere. Muere. El que sigue. El que sigue. El que sigue. El que sigue. No, el que sigue. No, el que sigue. Sigue. No, el que sigue. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ven acá, ven acá, tope, tope, a mí me respetas cabrón fuera ¿dónde está el señor ojito? empiece a preocuparte ¿qué pasó? ¿no? ¿qué muy chido, pues? dice contraataque con bloqueo, los instintos de guerra se han despertado y le permiten contraatacar ante amenaza física y proyectil yo no creo que lo usemos bien, pero bueno ese tiene que ser el último, salgamos de aquí bien, vámonos bien chicos, ya terminamos los cuatro desafíos así que vamos a la puerta a ver hacia dónde nos llega muévete compadre vale, vámonos devastador, este mejor aumenta el daño de guerra en los ataques realizados con armas de entorno vale mejora de armas dice las mejoras de armas deben ser introducidas en un arma dentro de la zona forja de armas de inventario de guerra vale que te abra patadas bueno chicos, aquí lo vamos a dejar este, nos vemos la próxima después de haber enfrentado esos cuatro desafíos espero les haya gustado el capítulo soy Bid, me despido y nos vamos hasta la próxima siempre diciéndoles cuiden a su princesa, salvenla y estudien muchísimo nos vemos la próxima chao yo soy el pájaro negro suscríbete, comenta comparte y junto con guerra vamos a salvar este juego chico cx 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 naranjado chico pic